John Hader Durán es uno de los jugadores con mayor proyección de la selección Colombia actualmente. Desde hace años viene destacando, pero ahora parece que puede dar el gran salto a Europa. El colombiano en la actualidad es delantero del Chicago Fire de la MLS y según los últimos reportes de la prensa inglesa, es uno de los pretendidos por clubes de la Premier League y la Bundesliga. John Hader nació un 13 de diciembre del 2013 y toda su vida la ha dedicado al fútbol. Cuando tenía solo 11 años, entró a las inferiores del envigado y fue leyenda en el club de la Liga del Play. Actualmente el atacante colombiano acumula 8 goles y 6 asistencias en la MLS con 1500 minutos jugados. Además, fue llamado a la selección Colombia por Néstor Lorenzo y tuvo minutos de juego. Es más, según reporta el diario El Zoom, ya hay clubes europeos que lo quieren fichar para reforzar sus equipos.